¿Qué pasa, gentucilla? ¿Cómo estamos? Este es el nuevo vídeo de Rise of Rome. Hace un par de semanas que no lo he jugado, porque, bueno, por temas de trabajo, de estudio y de otros juegos que se han metido por el medio, como el Dark Souls, el Overwatch y bla bla bla. Y, nada, he decidido, bueno, vamos a seguir jugando. Tengo que terminármelo alguna vez, ¿no? No quiero dejar el juego aquí medio terminado, a medias. Bueno, al principio, básicamente, no a medias siquiera. Y, bueno, la novedad de aquí ahora mismo es que me he comprado un mando de Xbox One para jugar algunos juegos en el PC. Este es uno de ellos, junto con el Dark Souls, por ejemplo. Y, básicamente, sí. Ahora estamos aquí con el... Vale, así. No me sé los controles. Es la primera vez que lo juego con... Con el mando. Salta solo, ¿vale? Este es el ataque... ¡Uy! ¡Uy! ¿Vale? Vale. Lo que parece ser el ataque normal... Volte fuerte. Esto hace esto. Esto hace lo mismo. No sé si está bloqueando. No me sé los controles, la verdad. Pero, bueno, ya veremos a ver cuántas veces muero. Y... Vamos para allá. Vamos a seguir jugando esta parte de aquí. Ah... R. Ah, claro. No he cambiado el juego de idioma. Sigue en inglés. Pero, bueno. Eh... No pasa nada. Seguiremos en inglés con el juego este. Y ya está. No pasa nada. Ah... Punto de control. Vale. A ver, ¿aquí qué hay? ¿No puedo coger este escudo? Me gusta más. Ah, no. Es una vista. Aquí no se puede ir. No me acostumbro mucho a los controles, pero aún... Oh, ¿se puede bajar? No se puede bajar. Vamos a ver si había algo interesante. ¿Ves? Sabía que había algo interesante. Una crónica. Aquí no hay bajada. Ah, vale. Se lo dejó pulsado. Hace enraque fuerte. Vale. Vamos allá. Ah, no sé cómo bloquear. ¿Cómo se bloqueaba? No me acuerdo. No sé cómo se bloquea con este. Este no. Ah, tengo que mirarlo. No sé cómo se bloquea. Eh... Ahí. Ajustes. Controles. A ver. Esto es para tirar. LTE es para quedarte mirando a uno. Ejecutar abajo. Focus Power. Deflect. Ah, ah. Vale. Es más fácil. Ah, es para bloquear. Para deflect. Vale. Entonces tengo que usar este de aquí y este. Ah, mira. El Exidress y ejecuciones. Vale. Vale. Vamos a probarlo. Ahí estamos. Ah, sí, sí. Ah, ejecución. Me he equivocado de botón. Y otra vez. Ah, lo he hecho mal. Ah. Claro. Ahora vemos que no me acuerdo de los... Amarillo. Azul. Uh. Oh. Oh, vale. Vamos. Ah, este es. Ah. ¿Qué ha hecho? Ah. Uno. Dos. Ah, me he equivocado de botón. No pasa nada. ¿Qué quieres? Venga, vamos. Ah, sí, a este sí le da. Toma, toma, toma. Y ahora otra vez. Toma, ahora mismo. Bien. Ah, mira, mira. Esa es la costumbre. Es que no. 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 No me... No me... Claro, no me... Ahora mismo, como hace tiempo que no juego con mandos, no me sé los... ¿Dónde vas? No me sé los colores. ¿Y este? Venga, vente conmigo. Ya, ya. Por eso te he dicho que vengas. Ah, mira. Aquí puedo subir. Y aquí también, ¿no? No, aquí no puedo subir Vale Hay que ir por aquí Oh, mira en cámara lenta Toma ya Creo que se lo ha comido Vamos para allá Sí Oh, 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 claro Vamos, levanta Oh, mira tengo una flecha agrada en el cuello Que guay A me atravesa la cabeza Tengo una flecha atravesando la cabeza Azul Azul Solo uno Azul otra vez, vale Que pena A ver, aquí habrá algo Aquí no veo nada Aquí tampoco vamos a seguir Ay, este por favor Tú levanta Vamos A ver, que quiero que me dé Experiencia, por qué no Aquí no hay nada Aquí tampoco Ahí subimos Pues seguimos Por aquí, sí Ah, punto de control Genial Punto de control ¿Y ahora? ¿Y ahora? Uno muerto Ah, no, me he equivocado Botón Ahora sí Uno bueno Bueno, me he hecho uno bueno Dos Más o menos recientes Hay que acostumbrarse Al azul y amarillo Oh, claro No me acordaba de los otros Oh, mierda Le da mal Al botón equivocado Y mal Amarillo Esta vez sí Azul Esta vez también Bien, bien, bien ¿Ahora qué? Ah, no Mierda Bueno, vale No han sido perfectos Pero me han gustado Oh, le toco a otro Legendario Toma, toma Toma Ya no tengo flecha Ah, coño Que más Oh Me he equivocado Botón Ahora sí Ah, me he equivocado Otra vez Siempre me he equivocado Botón Por Dios Kevin, concéntrate Ah, me han dado De hostias Vamos Vamos No Joder, Kevin Vamos a subir de vida Ah, azul Sí No, no No me he equivocado Y ahora de otra vez Solo el trato me equivoco Ahora sí Amarillo Azul Y... Ah, me he equivocado Ay, es que madre mía Le doy demasiado rápido Los botones Demasiado rápido Lo doy Aquí no hay nada más Aquí no hay nada más Aquí hay agua No se puede pasar Vale Creo que se podía correr así Y no sé qué hacía esto Y aquí no se puede subir Pero aquí sí Venga, pasa Fondo de control del bien Menos Escúchame Nuestra flota se destruyó Las puertas en manos enemigos Nuestros hombres Estaban muriendo en el agua ¡Tenemos que caer atrás ahora! ¡Vamos! ¡Mirad! 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 ¿Deberíamos que caer atrás? ¿Tenemos un punto de ruedad? ¡Mirad! ¿Alguien lo esperaba? ¡Mirad! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Otro! ¡Fójalo! ¡Vamos! ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Solo son estos? Aquí vemos Vale Y aquí hay otro Vámonos Vamos, espárame, vamos Ahí, ¿en serio? Que mal le estoy haciendo Bueno, vamos a cruzar Ahí, ahí Ahí Este es azul Y el siguiente Azul también Vale Vamos Hay que seguir corriendo Aquí hay más Vamos, aquí hay otro No puedo coger más, vale Aquí, nadie más, nadie más, nadie más Vamos, parate Vamos, socorre No te pares Vamos Están huyendo We're almost at the tower We're almost at the tower Oh, to the tower Oh, mierda Punto de control Uh, en formación Bien Vamos Bloquear 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 Vamos Bloquear Esto es muy fácil Esto es muy fácil Esto es muy fácil Vamos Bloquear No Vamos 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 No puedo pelear aquí, oh qué pena, aquí no había más, vale. Oh, yo no puedo hacer nada aquí. Vamos. Vamos. Amarillo, azul. Y ahora se muere. No, azul otro. Bien. Vamos, no me quedan. Ah, tengo que darle esto. Uno. Vamos al otro. Bueno, primero vamos a coger esto. Todos. Gracias. Y ahora, este. Este. Oh. Necesito vida. No. No. Este. Uno. Dos. Tres. as." Uuf, esto no podía... mierda. Uh, estoy muy mal, estoy muy mal. No veo. Necesito más espacio. Gracias, ahora sí Y... ¡Amarillo! Bien, vale, un poco de vida Perfecto ¡Ah, no se puede! ¡Mierda! Claro, se me olvidaba ¡Ah, mierda, mierda, mierda! ¡Están poniendo las pilas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y azul! ¡Amarillo! ¡Azul! Y... ¡No se muere solo! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Y aquí otro amarillo! ¡Azul! ¡Y nada más! ¡Ah, hay más! Tengo que matar a esos... Tengo que matar a esos... ¡Este es azul! ¡Ah! ¡Azul! ¡Aquivoco el botón! ¡Y otra vez! ¡No pasa nada! ¡Me da igual equivocarme! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Este no se puede! ¡Venga, ven! ¡Salta! ¡Oh! ¡Que hace dos este! ¡Qué puta! ¡Venga! ¡Ahora qué! ¡Gilipollas! ¡Oh! ¡Que hay muchos aquí! ¡Que lo que tengo que hacer! ¡Ah! ¡Este es azul! ¡Sí! ¡Y! ¡Ah! ¡Marillo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y otro! ¡Este es azul! ¡Amarillo! ¡Hacia para abajo! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Claro! ¡Quita ya! ¡Coño! ¡Presado! ¡En serio! ¡Este es amarillo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Y... ¡Y... ¡Azul! ¡Azul! ¡Ya! ¡Ya son todos! ¡Ahora lo ponemos aquí yo! ¡Ahora lo ponemos aquí yo! ¡Vale! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Release! Aquí algo pasa grave ¡Atención, chicos! ¡Atención, chicos! El hombre inteligente Hace la muerte de una vez ¡Cobres! ¡Un milenio de veces! ¡Y hemos despejado el sangre barbariano! ¡Y sabemos que se llaman como lo hacemos! ¡Atención, chicos! ¡Vamos a darles caña! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a darles caña de la buena! ¡Vamos a ponerme que me dejas expiriendo otra vez! A ver, espera, ¿tengo suficiente? ¡Mira, 34.000! ¡Aaah! Aquí De vida Ya lo tengo No puedo este aún A ver, de aquí Focus Gain Ah, de combate, a ver Nada, son para combos Bueno, mira, para proyectiles No, aún no Bueno, son cuatro bien, venga, vale Pero, vamos a ver Aquí, ejecuciones Ejecuciones que den vida Tengo unas cuantas ya Que den focus, que den experiencia Que den... Que hagan daño Espaldas Ya las tengo todas Del mundo Cosas desbloqueadas Cooperativo Pues, vamos a ir aquí a las que hacen daño Dobles Las individuales me gustan más Ah, no puedo Claro, tengo 15.000 Con él también Vale, pues las de experiencia Cogeré esta Que de experiencia Vale, 5.000 me he quedado Te va a estar para este Bien Vamos a ver Que ganamos ahora Eh... Vamos allá Que me de experiencia Creo que algo ha explotado allí, ¿no? Y esto... ¡Oh! ¡Ponte control! ¿Ahora que tengo que hacer? ¿Ahora que tengo que hacer? ¡Oh!